Como las elecciones más seguras vividas en Colombia durante las últimas décadas, calificó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el proceso electoral vivido este domingo 25 de mayo en el país en materia de orden público, durante su balance de la jornada. Podemos afirmar en este momento que estamos viviendo las elecciones más seguras de la historia reciente. Óigase bien, estas son las elecciones más seguras de la historia reciente. Realmente, esto es un caso típico de un país que vive en unas condiciones en paz. Eso es lo que han logrado nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Hacer que el país no solo viva hoy la jornada electoral más segura de nuestra historia reciente, sino al mismo tiempo que se esté dando una jornada similar a la de cualquier país en paz. No obstante, se parte de total tranquilidad. El ministro Pinzón informó sobre algunas capturas relacionadas con delitos menores realizadas en varios departamentos del país. A esta altura, no se registraron acciones terroristas en el país, ni alteraciones de orden público que pusieran en riesgo el derecho de los votantes. Se presentaron solamente cinco capturas por delitos contra el sufragante, dos en Buenaventura por corrupción al elector, dos en Soledad y Nueva Granada-Magdalena, una en Atlántico y otra en Magdalena, por falsedad en documento público, y una en Barranquilla, por violencia contra servidor público. Fueron decomisadas alrededor de 23 mil unidades de publicidad electoral cerca de los puestos de votación. Juan Carlos Pinzón explicó el por qué calificar estas elecciones como las más seguras en décadas, y para ello hizo un poco de historia. Recordar que para el año 98 ocurrieron 438 hechos contra el sector político, que para el 2002, 309, que para el 2006, 94, que para el año 2010, 70. Para la fecha, solamente 17 casos en contra del sector político a lo largo del ocurrido del año hasta esta hora. En total fueron alrededor de 437 mil uniformados los que prestaron guardia durante las elecciones presidenciales para evitar posibles ataques terroristas, así como fraude electoral.